Es el 16 de junio del 2022. De todos los autos estacionados que se ven en el video, no pierda de vista al coche con las luces encendidas, porque este será, en breves segundos, una nueva víctima de un portonazo. Por la pista izquierda aparece una van blanca, que se estaciona abruptamente delante del coche. Rápidamente descienden dos sujetos armados, quienes se lanzan inmediatamente contra el conductor. Pese a la violencia, se toman todo el tiempo del mundo para cometer el delito. Incluso, en una acción insólita, retroceden su propio vehículo para que una camioneta pueda salir. Tras unos segundos que parecen una eternidad, el conductor abandona su automóvil y huye por la calle para ponerse a salvo. Mientras tanto, uno de los delincuentes se pone al volante, y el otro se sube al asiento del copiloto. Esperan tranquilamente que el avance los trajo escape del lugar, y recién 10 segundos después se ponen en marcha para darse finalmente a la fuga.